¿Qué tal? ¿Cómo están, gente? Feliz semana, nueva semana. Vamos a comenzar nuevamente con las energías, según el tarot, para el amor, signo por signo. Recordarles que hay que tomárselo de forma muy relajada. Esto es una tirada muy general, así que quédate con lo que te resuene y lo que no, pues déjalo. También comentarles que si quieres una tirada personalizada, me puedes contactar aquí en el inbox o por mensaje. A ver, vamos a comenzar entonces con Aries. Para esta semana, tu tirada, energías del amor, Aries. Bueno, me está hablando de amores equilibrados. Me está hablando aquí de quizás venga una relación para ti o ya estés en una relación quizás más equilibrada que las anteriores. Me habla como de la necesidad de incluir un poquito la espiritualidad y la materialidad también en tu vida. Me está hablando aquí también, no sé si resuelve con todos, pero de amores ocultos. Podría ser que tu persona especial aún no sepa que tú estás interesado o interesada. O también puede ser al revés. A lo mejor tú no sabes que hay una persona que está interesada o interesada en ti. Aquí me habla de energías, puede ser de Pisces, sí, podría ser también como energía de agua. No me habla mucho de energía de agua. Y también me está comentando que esta persona especial, ya sea que haya llegado a tu vida o venga, es una persona que viene por destino. Es una persona que tú lo pediste, es una relación que sientes que te mereces. Entonces también es interesante tener en cuenta esto, que ojo con lo que se pide, porque el universo no se escucha y finalmente nos llega aquello que deseamos. Espero que esta energía te sirva, Aries. Recuerda que no va a resonar con todos, pero si resuena contigo, pues tómalo y si no, déjalo. Que tengan feliz semana.